¡Gracias! Primero que nada, muchas gracias por estar aquí y venir a escucharnos y a dialogar, aunque sea brevemente. Venimos de un día completo, de varios días, de visitas, básicamente a las cabeceras distritales. Hemos visitado todas. Aquí venimos porque es la cabecera de Nacho Vierta, ¿verdad? Como dijo Néstor Vierta, si no hubiera venido aquí, como si no hubiera venido a todos. Es un antiguo y es hecho contacto con Tejabuchal, por fin, muchas veces, como en otros municipios, pero guardo un gran recuerdo de este municipio tan importante que yo es. El hecho de que yo esté aquí con ustedes, en un movimiento en el que están tres partidos y morena, ¿no? Es el resultado de todo un proceso de varios días. Yo he estado en una posición encontrada con la dirigencia del PRI desde hace ya varios años. Desde que era yo gobernador, tuvimos problemas serios con Cedillo por su proclimidad a apoyar al PAN, aún aquí en el serpuesto, en el gobierno del gobernador y siendo técnico. Tuve dificultades con él y luego, en el curso de los años, estas diferencias se fueron aceptando. Y son de carácter ideológico. Yo me he mantenido una posición, bueno, no sé si yo, con DOXA, en términos de principios. El principio, yo creo que los principios que están en la Constitución son válidos y que han sido traicionados. Creo que las vigencias del PRI han llevado al partido a una asociación con el PAN que ha tenido efectos veribles en México, porque en lugar de ser oposición, han sido una comparsa, han sido manejados como dos grupos de intereses comunes. Y todo eso me llevó durante años a esta confrontación. En el Senado fue pública, abierta. Tuvimos enfrentamientos sobre temas importantes, que por ello hacer una enumeración larga, pero me limito a unos cuartos que son del conocimiento de la opinión pública, porque ellos se contan de la reforma energética, que fue la apertura a través de las secundarias a la inversión extranjera, a la desnacionalización del petróleo, que había sido la bandera del PRI, uno de sus elementos distintivos, y que además está en la Constitución, prohibido. Y sin embargo, se dotó con la progresión del PRI, una reforma energética que permite a las empresas transnacionales y que tienen la explotación del petróleo, y está ya operada. Eso la ley de Televisa, la entrega de las cúpulas estas a los intereses de Televisa, que llevó a aprobar una ley en contra de un grupo que destruimos tratando de detenerla, una ley que establecía privilegios enormes para las televisoras, y con eso establecían un poder, o fortalecían un grupo, un tuopoleo, que sabemos representan intereses absolutamente contrarios a los intereses nacionales. Podemos hablar del aspecto de la electricidad, la oposición a las reformas, que también, por presiones norteamericanas o con violencias con Estados Unidos, han llevado a violar la ley, a aprobar la Constitución y a aprobar reformas que abren la inversión extranjera en la electricidad. Yo he visto que el 40% o el 50% de la electricidad está generada por transnacionales. De manera que esa lucha que llevamos contra mi propio partido en el Senado fue conocida pública. Por otro lado, después de estar en este cuerpo legislativo, fui invitado en aquel entonces a sumarme a López Obrador, precisamente a la salida, a terminar ese periodo. Pero yo consideré en aquel momento que era más útil yo al interior del PRI porque sabía que venían más reformas en la misma dirección y pensé que pudiéramos detenerlas luchando internamente. Lo cual fue el pano porque, a final de cuentas, en lista de los diputados senadores votaron por lo que nosotros queríamos detener. He escrito, escribo, quisieramente en el periódico Universal, en la página de opinión, ahí está lo que he escrito durante 10 años en contra de los gobiernos panistas, no en el aire, sino cada 15 días tomando los temas que consideré importantes, criticables, y ahí están mis artículos, pueden ver, para que le pique ahí a opinión de la Universidad, tengo 10 años de artículos en la misma posición. Artículos que inclusive han conocido López Obrador y hemos discutido en ocasiones. Lo que yo he escrito es también coincidente con lo que piensa, y lo que piensa en general la izquierda, y podemos decir que la mayoría de los gobiernos están silenciosos ante una situación que no deberían de aceptar. De manera que no es un tránsito súbito, no aparezco de repente aquí a utilizar un partido para llegar al Senado, no, es un proceso ideológico de coincidencias, que llevó al PT, al senador Alaya, a platicar muchas veces conmigo, y finalmente a la decisión de tomar este camino. Y la decisión, además de esta posición que hoy me he escrito, y es pública, y está escrita, y está en todos lados, en libros también, esto es lo que puede ser la definición, o la ruta que he seguido para llegar ahora a esta aceptación de una indicación que se me ha hecho. Y considero que es importante, considero que es el momento de tomar decisiones firmes, radicales, porque el país está en una situación que nos coloca al borde del desastre. Lo vemos en materia de seguridad, lo vemos en materia de empleo, lo vemos en materia del campo, lo vemos en general, en pérdida de soberanía. Los Estados Unidos han metido ya en nuestro país manejando la seguridad pública, la seguridad regional, lo manejan los ejércitos mexicanos junto con el pentágono. En fin, hay cosas muy graves, muy graves, que considero deben de motivar a todos, a todos, a frenar ese movimiento y a lograr cambio. A todos, no a los partidos, a todos. Y aquí estoy, después de este trayecto que les describo, convencido de que es momento de tomar decisiones firmes. Al tomar esta posición, yo lo que hago es decirle a los periodistas en general, que si es posible no hacerles caso y desechar las presiones de esa cúpula y tomar una posición nacionalista y regresar al gran principio que fue abandonado por el PRI poco a poco, que es la democracia y la justicia social como ley. De manera que aquí estamos. Estamos con el ánimo de contribuir al triunfo del observador, porque creo, creo que es el único líder y el único candidato a la presencia de la República que representa esta posibilidad de cambio, esta posibilidad de rescate de los intereses nacionales, esta posibilidad de recuperar la dignidad por encima de la corrupción ralentante que nos ahoja. Eso es lo que yo creo. Y aquí estoy básicamente en ese momento. No es mi aspiración llegar a toda costa al Senado, ya estoy, ya fui el gobernador, el secretario. Lo hago porque estoy convencido de que es preciso hoy luchar, porque es un asunto debido a un buen tratamiento. Yo no veo de ninguna manera que el señor candidato del Partido de la Unión Constitucional pueda significar nada al futuro. Cambio alguno, al contrario. Es el candidato de Televisa. Es el candidato que ha apagado su imagen para colocarse en las encuestas arriba. Pero está ligado a los intereses que hemos combatido. Bueno, si luchamos contra la ley Televisa y fuimos a la Suprema Corte a presentar una acción de concepcionalidad y echamos abajo la ley Televisa, no podemos estar con quien representa a Televisa. Tampoco podemos estar con un candidato que lo primero que hizo fue ir rápidamente a Estados Unidos a ofrecer lo que queda de la industria petrolera a decir que necesitamos una industria extranjera en Estados Unidos. El candidato del PRI, que es el heredero o era el heredero de la expropiación petrolera. Va y entrega lo que es de todos los mexicanos o lo promete. No puede ser el candidato del cambio. Es abierto, claro, no hay la menor duda. Es el candidato de la continuidad más espantosa que pudimos tener. Por otro lado, tenemos a la señora esta, la señora Josefina, que ha sido elegida en un proceso bastante cómico, porque tienen ahora un padrón que cada gobernador llena rápidamente para tener influencia. No digamos que se puede. Esta señora no puede presentar tampoco el cambio. Decíamos y hemos comentado que dicen que es mujer y por ser mujer se cambia. No, porque hay mujeres reaccionarias y hay mujeres que han trabajado por obras sociales. Hay mujeres que son contrarias al cambio abiertamente, como es ella, y mujeres que luchan por el cambio. Entonces es que es un mal argumento y ella representa, y ha sido siempre una mujer vinculada a los más reaccionarios y que es el cambio. Es lo que es, José Miguel, no es el cambio. Ni lo es el otro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos con toda claridad? Lo observamos. Y por eso considero que todos, todos debemos, todos debemos unarnos porque es fundamental para el país. Porque si no conseguimos el poder político en este país, no podrá haber regreso, no podrá haber rescate, no podrá haber nuevamente un país que se precie de ser independiente y que impulse la prosperidad de sus pueblos. En lugar de estar sometido a tratados de libre comercio y a intereses transnacionales que nos ahogan. Eso es lo que yo creo y por eso estoy aquí hoy con ustedes. Independientemente de que hemos estado en posiciones distintas, hoy estamos claramente en una posición coincidente. Estamos buscando lo mismo. Me pregunto, ¿qué voy a hacer por los que está machando? Como senador de la República, ¿qué puedo yo decirles a ustedes en este municipio qué es lo que yo pudiera hacer por ustedes? Gracias. 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 Gracias.